¡Hola, holi, holi, holi mis alajitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mis alajitos, el día de hoy quiero mostrarles un lugar en donde yo crecí, un lugar que ahora se ha hecho turístico y es una joya. O sea, es como quien dice el Jardín del Edén, un tesoro escondido en medio de la naturaleza. Quiero mostrarles, porque quiero que ustedes vengan a conocer también a mi familia, lo que ha sido algo de mis raíces, porque yo aquí he crecido, aquí he vivido. Quiero que ustedes vengan a compartir. Como primera instancia, ustedes podrán ver aquí un techito que mi familia emprendiendo han hecho, pues, dando la bienvenida a Curimuyo. Bueno, mis alajitos, ahorita nos vamos a dirigir a una piscina muy bonita, rústica y deliciosa para estos calores del oriente, pero durante el camino vamos a estar conociendo todo lo que es Curimuyo. Después se van a encontrar con patas, se van a encontrar con pollitos, que son de mi abuelita, le encanta. Por allá tienen una cullera, también plantación de plátanos. Bueno, les voy a contar un poquito. Este proyecto es un proyecto familiar que está en proceso, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes podrán ver es lo que han logrado hacer hasta el día de hoy con mucha esfuerza y dedicación. Miren, allá hay plantas de orquídeas, plantas ornamentales. Y bueno, ahora sí vamos a ir, vamos a cruzar un pequeño río al suelo. Una plantita, van, en este camino de pierditas. Trae muchos recuerdos porque yo cuando era niña pasaba por aquí, mi mami tenía culles y acá tenía sembrado una planta que se llama cariamanga para darles a cubrir. Bueno, aquí podemos ver unos bañitos y también cambiadores. Y miren, acá hay plantitas de piña, plantitas de piña. La fruta favorita mía, que de hecho creo que yo aquí aprendí a comer las frutas. Aquí aprendí a comer las piñas para que sea mi fruta favorita, porque aquí se ve así. Es una sierra muy fértil. Entonces, miren, este caminito está bien cuidado. Miren, esas piñas chiquitas que están en crecimiento. El camino de las piñas, se debería llamar. El camino de las piñas. ¿Qué piñas alrededor vos? Sí, miren, y acá está todo ese condado de piña. Y bueno, ustedes ya se van a poder dar cuenta que aquí llega bastante gente. Hay personas que ya están yendo, hay personas que están llegando. Invitarles, o sea, darles a conocer e invitarles a que puedan venir a Purimuyo. Pues mis alejitos no están lejos y hemos llegado. Aquí es el lugar donde han adecuado para que puedan servirse los alimentos. Miren, bueno, es súper rústico y pues la gente igual viene aquí a descansar. A comer, porque también les quiero comentar que la gastronomía es súper buena. Y ya vamos a estar comiendo unos platitos deliciosos. Hay camarón, filapia, todo lo que hay acá en el oriente que tienen que venir. Bueno, mis alejitos. Ahora vamos a ir por el área de la cocina, donde igualmente son familiares que pues con mucha humildad y todos. Esto no es como los grandes hoteles ni nada, pero es un lugar humilde que te sirven con mucho amor y tienen una sazón que no se imaginan, súper deliciosa. Bueno, como ustedes ven, ellos están súper ocupados. Ahorita hay bastante gente. Es justamente la hora del almuerzo, entonces, bueno, por ahí pudieron ver a mis tíos. Ojo, mi familia. Y ha llegado la hora de la comida, pues miren, nos vamos a servir un rico tilapiado. Bueno, no, es una tilapia con patacones, su respectiva menestra, ensalada y también un rico, bueno, una rica avena. Y bueno, les quiero presentar a una persona, bueno, que amo mucho, es mi tío. Y pues es una de las mentes maestras como que ha soñado desde hace muchos años cuando yo era niña me contaba más o menos este proyecto. Bienvenido. Gracias Ruth también por llegar acá a Urimuyo. Este es un proyecto familiar. Uri significa oro. Obviamente que estamos en una provincia donde hay oro acá adentro, pero no por eso fue que puse cure, más fue por marca, por una marca. Y también me identifico, yo soy, me identifico como parte de un pueblo indígena, de los Zaraguros, que es un pueblo milenario que está sentado en la provincia de Loja. Y muyo significa semilla. La idea es, aparte de venderles las semillas de los plátanos, por ejemplo, queremos sembrar semillas en ustedes, en la gente que nos visitan, que es más que el oro, por ejemplo, el respeto, el amor, el tratarles bien. Y sembrar en ellos lo que nosotros sabemos, por ejemplo, hacer un emprendimiento. Eso es Urimuyo. Es sembrar en ustedes semillas que después van a dar fruto, van a germinar. Esa es la idea. Yo sé que un día voy a morir, pero ustedes van a quedar. Así que, si yo, con la ayuda de Dios y con mi familia, obviamente este proyecto no es solo mío, tuve, esa es la idea, pero para que una idea se cristalice, necesitas de otras personas, necesitas de tus seres queridos de tu familia, así como Ruth, y Mami, y toda mi familia. Toda la familia. Somos diez hermanos en total. Entonces, ese es el motivo del Urimuyo, si me entendiste, entonces es por marca, es por identificación y es por visión. Nosotros queremos sembrar semillas, tesoros, valores. Claro, porque mucha gente como que en la ciudad, en cuatro paredes, en las oficinas, están como que muy sofocados a veces con todo el trabajo y venir a este lugar para que descansen, para que puedan seguir adelante, como es verdad, somos como una semilla que germina, para que sigan dando lo que tiene cada persona. Entonces, gracias, tío. Vamos a la ducha natural. Entonces, me dices que primero para entrar a la piscina deben bañarse aquí en este riachuelo. Natural. Natural. Que tal? Deliciosa. Muy rica. Ahora sí, vamos a la piscina mis alajitos. Mis alajitos, una vez bañados, ya limpios, pues vamos a la piscina. Bueno les cuento que ellas son parte de amigos que pues crecieron junto a mi acá en el oriente Bueno les cuento que ellos son expertos en natación así que una de ustedes quiere hacer una competencia para nadar El que pierde se lleva un huevazo Un huevazo Un huevazo No nada que a vos te da tu huevazo ¿Y el que gana cuantos hay? El que gana una empanada Una admiración Un dólar de empanadas A la una, a la una, a las tres ¡Tres! ¡Vamos amor! 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 ¡Ay no se ve! ¡Ay se me metió! ¡Se metió! ¡Se metió cuando me lo viste! ¡Ah! ¡Qué rica agua! Y mis alajitas quedan súper mega invitalísimos a Kuri Muyo Un lugar que no se pueden perder de visitar Que Dios me los bendiga muchísimo Gracias por estar hasta este momento del video Nos vemos en un próximo video mis alajitas Chao chao Dios me los bendiga ¡Son los mejores! ¡Visiten Kuri Muyo! ¡Suscríbete al canal!